Claramente que este video no lo voy a hacer sola, para eso tengo por acá a la gente, la gente, la gente, ¡el pueblo! Somos 12 personas, hay 12 retos y de verdad que estos retos están espectaculares. ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! Nosotros nos trajimos esta cabina, yo ni siquiera puedo hablar, parece que fuera yo la que tengo que bailar. ¡Bailo gratis! Estos muchachos, como para que no les de tanta pena, están desde hace rato, que chupan ron, una cosa que da miedo. Y hoy están así como todas molenticas. Estaban bravas, estaban bravas. ¡Ay no! ¡No, no! Uy, no, medio mareo, medio como tembladera Jason. ¡Ay no! ¿Usted es el que le debe la plata? Usted, usted fue, usted fue. El problema es del mal, yo no tengo nada que ver ahí. No me dijo que estaba en la casa, no me dijo que estaba en la casa. ¿Quién es usted? Ya quedan los últimos retos de este día, la verdad que este día ha estado muy divertido, demasiado loco y eso sí, muy largo. Hello besotes, ¿cómo andan mis amores? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de la Sofía Camila. ¡La re buena mi papá! Amigos, el día de hoy estoy feliz, emocionada. Este video me recuerda a la Sofía Camila de años anteriores. Sofía Camila loca, Sofía Camila del centro, una Sofía Camila espontánea. Hoy, de verdad que lo vamos a pasar espectacular. Pero claramente que este video no lo voy a hacer sola, para eso tengo por acá a la gente, la gente, la gente del pueblo. Amigos, estamos más que emocionados. Este video claramente que no lo voy a cumplir sola. Estos retos van a ser con toda mi familia y van a ser retos en la calle. ¿Cómo se siente la gente del pueblo para realizar retos en la calle? Tengo miedo, tengo miedo. Con la expectativa, vamos con todo. Con la mejor actitud. Una chimba. Nerviosa. Me duele mi estómago, pero ahí vamos. Contento. Asustada. Tengo mucho miedo. Energético como el vivecita. Emocionada, emocionada. ¡Asiosa! Amigos, son muchos sentimientos encontrados. Esta gente le duele la barriga, están que se van al baño. Esto está pasando, mejor dicho de todo. Pero ustedes, acompáñennos a ver qué sucede en este día tan loco. Somos 12 personas, hay 12 retos y de verdad que estos retos están espectaculares. Y eso sí, demasiado locos. Por eso es que estamos tan nerviosos. La verdad es que para que no haya ningún tipo como de riñas, rosca, que se pongan bravos o empiezan a decir como no, no quiero esto, no quiero esto o cambiarlo. Simplemente como que me inventé una dinámica muchísimo mejor. Por acá tengo estos dos tarritos en los cuales están los nombres y los retos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar un nombre de acá, un reto de acá y eso es lo que le va a tocar a la persona. Pienso que es muchísimo mejor. Y aparte, pues, le tocó, no se pone bravo y punto. Vamos a empezar. Protégeme, señor, con tu espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu. Amigos, esto se puso tensionante, lo bacano. Es que como ya está como esta dinámica, nadie va a empezar. No, empieza usted, empieza usted. No, al que le tocó. Por acá están los nombres. Alguien que me ayude por acá, gracias. Entonces, vamos a sacar la primera persona que va a empezar a abrir este día de retos. Vamos a batir esto. Luego nos digan, ay, no, es que Sofía la tramposa. Claramente que no. Bueno, esto dice así. Vamos a sacar el primer papel. Amigos, yo todo pensé menos que la señora Poncho fuera la primera en abrir este día de reto. Señora Poncho, ¿cómo se siente con eso? Me siento un poco como asustadita. Pero más asustada vas a quedar cuando veas el reto. Así que, por favor, abre este tarrito y saca tú misma el papel. Bueno, Poncho, sin mirar, por favor, sin mirar, saca el papel y lee qué es lo que dice ahí. Por Dios santísimo, colabóreme. Ay, no, no digan semáforo. Listo. Va a abrir el papel y le va a contar a los seguidores cuál es el reto que le toca cumplir. Ay, por Dios santo, una sandía que dice... Ay, no, eso está largo. Ay, no, eso está largo. Es un semáforo. Ay, yo no lo puedo creer, eso está como largo. A ver, esto dice así. Súbete a un bus y vende dulces. Ay, amigos, ese es uno de los retos más penosos, más chistosos y justamente le tocó a ella. Así que todos ustedes se pueden relajar por el reto que estaban pensando. Bueno, ahora sí, ustedes acompáñennos a cumplir este reto. Esta gente está demasiado nerviosa, tanto que ya sacaron la botella de ron y todos están tomando la copita para pasar este trago amargo. ¡Eso! Ay, Dios mío, este está potente. Vámonos, amigos, vámonos porque tenemos que parar la primera buseta que pase por acá y roguémosle a Dios de que no nos vayan a bajar de la buseta porque no sabemos si nos dejan, si no nos dejan. Igual vamos a pagar nuestro, pues, pasaje normal. Pero, pues, ustedes saben que a veces como que bajan a los vendedores, se ponen bravos, entonces ojalá la Poncho le vaya bien. ¿Qué hizo la señora Poncho? ¿Se perdió? Véala, hágale, hágale, hágale Poncho, ¿no? Venga, venga, un momentico, dame ustedes que yo ahora voy a... No, 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 hágale, hágale, hágale Poncho, con toda. ¡Vamos, Poncho! ¡Vamos, Poncho! ¡Vamos, Poncho! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ay, amigos, yo no quiero tomar ron porque yo me enloquezco. No, 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 no. Vean, por acá está la señora Poncho ya con su bolsita de dulces. Señora Poncho, ¿qué es lo que nos está ofreciendo hoy? Hoy le estoy ofreciendo una rica menta que se llama Chao. Ella está un poquito preocupada, yo la comprendo, pero bueno, vamos a hacernos acá en el paradero de bus para coger el primero que llegue. Roguemosle a Dios de que no nos vayan a bajar. No hagan los locos, vengan, vengan pa' acá, vengan. Ay, no, ellos están prendidos porque están chupando ron. Este video ya no se va a llamar cumpliendo retos en la calle, sino cumpliendo retos borrachos en la calle. Ay, esa sería genial. Hola, Betty, vellino. Chao. Me he asustado. Ay, Jason. Ahí viene la buseta. Uy, no, yo desde acá no veo la 31. Bueno, vamos a ver, vamos, vamos, muchachos. ¿Qué pasa? No, eso no pasa nada. Véalas esta. Por atrás. Hágale, bueno. Vecino, ¿qué pasó? Amigos, no me quiso parar. Ay, porque no nos paran, no hagamos la recocha. No recochemos porque nos vio recochando y por eso se fue. No, no quiero travescer. Se perdió como 200 mil. Hagámoslo en taxi. Amigos, no quiso parar. Yo creo que no nos tenemos que reír tanto para que paren. El busetero dijo súbase, pero al andén. Somal p***. Por acá, bueno. Uy, no. Si supieran lo que me toca hacer, padre lindo. Ustedes ayúdenme, por favor. Porque no me pagan este video. Como así que a mi mamá, yo no hay nada de ustedes. Primera vez que lo hago, pero vamos a ver cómo sale. Con el permiso del señor locutor. Con el permiso del señor locutor. Como digo, con el doctor. Vengo y agradeciéndole a papá Dios por este día tan maravilloso y exclusivo que me puso a vender dulces. Vengo a ofrecerle esta menta que dice chao. Chao, me voy, no. Chao, vengo a ofrecerle este dulcecito rico. Es una menta. Vengo de la fundación. Bien, 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 bien. Vengo de la fundación Hambrientos Anónimos. Anónimos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Poncho, pero ¿cómo fue eso? Uy, no. Yo la vi como nerviosa, pero dándola toda. Un poquito nerviosa, pero todo por mi hija. Porque el señor me la bendiga y porque vamos a ser ricos. Oigan, reto cumplido. Vamos a ver quién es la siguiente persona y qué le va a tocar. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí vamos con el siguiente reto. ¿Ustedes quién creen que le va a tocar? Pero bueno, acá tenemos este que es el tarrito mágico. Vamos a batirle un poquitito y vamos a sacar a la siguiente persona. Esto dice así. Bueno, señorita, Cintia, ¿cómo se siente para cumplir este reto? Estaba súper elevada cuando dijeron Cintia y yo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, usted misma tiene que sacar el reto, así que con mucho gusto. Dale vueltica, dale vueltica. No mire, mire para este lado. Vamos, Cintia, con todo lo que te toque, tú lo lograrás, Cintia. Tú eres una mujer guerrera, luchona y buchona. Dale, Cintia. Esto dice así. Esto dice así, amigo. Bailar en el semáforo y pedir monedas. Que, que gorda, a Cintia le toca bailar en el semáforo y pedir monedas. Así que ustedes, acompáñennos a cumplir este reto. Amigos, esa Cintia está pero loca. Yo no sé si es de nervios, yo no sé si a ella le gusta bailar en los semáforos, yo no sé. Pero ella está contenta. Yo creo que yo, de verdad, me estoy poniendo demasiado nerviosa porque es que todos los retos están una cosa loca. Ahorita mismo ya vamos para lo que es el semáforo. Acá hay como cuatro semáforos y no estoy mal. Así que vamos a elegir el semáforo más grande para que todo el mundo pueda ver el baile de Cintia. Algunos centímetros más tarde. Bueno, mi gente, pues ahora sí, acabamos de llegar acá al semáforo. Este es uno como de los semáforos más grandes de esta zona. Así que la señorita Cintia tiene que cumplir con este reto. Vamos a esperar a que el semáforo se ponga en rojo y la señorita Cintia va a salir a hacer su baile exótico. Cintia, ¿qué va a bailar el día de hoy? El mapalé. Ah, jo, ella se fue con toda. Sola, acompañada, ¿a quién va a llamar? Acompañada con Santi. Santiago, Cintia ya le había dicho que usted va a bailar con ella, mapalé. ¿Cómo así? ¡Oh, qué! No me haga que armar. Cintia, el reto era para usted. Pero usted dijo que podíamos estar acompañados. Ah, bueno, bueno, pero si el acompañante quiere, ¿quiere o no quiere? Sí, hágale, hágale. Bueno, entonces vamos a esperar a que el semáforo cambie y vean los espectaculares pasos de Cintia. Bueno, nosotros nos trajimos esta cabina, yo ni siquiera puedo hablar, parece que fuera yo la que tengo que bailar. Estoy nerviosa, pero bueno, le estamos buscando a Cintia el mapalé, porque la señorita dijo que quiere bailar nada más y nada menos que el mapalé. Entonces vamos a ponerlo y ahora sí, señorita Cintia, a bailar se dijo. Échale candela a eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Cintia! ¡Vámonos, Cintia! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale, dale, Cintia! ¡Vámonos, Cintia! ¡Apóyen a la muchacha! ¡Vámonos! ¡El mapalé! ¡El mapalé! ¡El mapalé! ¡Vámonos, lámonos! ¡Vámonos, Cintia! ¡Tire al piso, Cintia! ¡Al piso, al piso! ¡Bravo! ¡El mapalé! ¡El que es lo que es! ¡Vámonos, Cintia! ¡Vámonos, Cintia! ¡Vámonos, la moneda! ¡Vámonos, la moneda! ¡Cintia, la moneda! ¡Vámonos, bailo gratis! Cintia, Cintia, ¿cómo se sintió? Pues no me dio tanta pena, porque no miré el público. ¡Venga! ¡Cá, vecino! ¡Es rebuena, es rebuena! ¡Ay, manos! Yo voy a quedar literalmente disfónica de tanto que me estoy riendo. Voy a llorar es cuando me toque sacar el reto a mí. Pero vamos con la siguiente persona. ¡Reto de Cintia, cumplido! Ahora sí vamos con el reto número 3 y vamos a ver quién es el afortunado. O desafortunado, todavía no lo sabemos porque estos retos están locos. Ya tengo por acá mi papelito. ¡Me cogí su dedo! Y ahorita sí, vamos a ver quién es el afortunado. ¡Beto! ¡Beto, agáchese y le amarro los zapatos! ¡Beto, cómo se siente para cumplir un reto! Bueno, vamos con todo lo que salga. Bueno, vamos con todo. Entonces, véngase para acá porque vamos a sacar esto. Bueno, usted mismo, bátalo y saque su reto, por favor. Bátelo, 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 bátelo. Es algo bueno. Yo te puedo decir que muy seguramente no hay nada bueno. Todo da pena. Bueno, Beto, ¿qué le salió? ¿Qué le salió, Frito, por favor? Léenos a todos. ¿Qué dice? ¿Qué dirá, amigos? ¿Tambores? Échale piropos a gente desconocida. Oigan, le tocó muy fácil. Mi papá, es un fastidio. Bueno, papi, ¿cómo se siente para echarle? ¿Cómo me le va? Muy bien. Bueno, Frito, con toda, a echar buenos piropos colombianos. ¿Preparado? Listo. ¿Más que listo? Uy, listísimo. Entonces, comencemos. Acabamos de llegar por acá al centro. Nos vinimos de por allá donde nosotros vivimos porque por acá es muchísimo mejor. Estos muchachos, como para que no les dé tanta pena, están desde hace rato que chupan ron una cosa que da miedo. Venga, señorita Ofelia, tome un ron. Tome un ron, Ofelia. Hágale, Ope. Un aguardiente me toca. Hágale, hágale, hágale ron. ¡Ajo! Uy, no, con chorreadita y todo. Y que lleguen los abrazos. Bueno, ahora sí, ¿dónde está Frito? Señor Frito, ¿ya está preparado para lo que le toca hacer? Uy, estamos en el ping-pong, en la jugada, vamos con todo. Lo bueno es que estamos por acá en la... ¿Ata cuánto, no? Estamos por acá en la 19. Y acá están las niñas malas para que les eche piropos. No, pero es que usted les eche piropos y los llevan para adentro. Las niñas buenas van para el cielo y las malas a todas partes. ¡Ah! ¡Uy! Como así, ¡ay no! Empecemos con estos piropos. Buenas tardes, amor. ¿Su niña? ¿Es su niña? Está muy bonita, muy hermosa. ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? Tenía que ser toda linda. Bendiciones. Mi amor, una miradita para la buena suerte. A ver, está muy bonita. Adiós. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Uy, lo más lindo que hizo mi Dios es que se acostó a dormir. ¿No? ¡Qué belleza, hermosura, por Dios! Pero, ¿por qué tan bravas, muchachas? ¿Qué pasa? ¿No dicen ni gracias? Rompan el hielo. Pero sí está vendiendo harto, mi amor. Con esos ojitos todos lindos, imposible. No va a entrar tanta gente que venda. Oye, mi amor. Está muy linda. Buenas, amor. ¿Cómo me le va? Aquí en la fábrica. De las niñas bonitas. ¿Sí? Bueno, hoy estás. De la fábrica. Una eternidad más tarde. Bueno, pero ¿qué pasó con la gente de Ibagué? Si las mujeres lindas las tiene la ciudad musical. Y hoy están así como todas, como lenticas. Estaban bravas. Estaban bravas. Y no se le estaba diciendo cosas feas. No, bien lindas. Bien chéveres. Pero estaban bravas. No les gustó. No les gustó. ¿Usted qué piensa de eso, Frito? Pues no sé, pero de pronto porque este diciembre les ha ido duro. ¿Qué piensa usted de eso? No, están asustadas, están aburridas. ¿Qué pienso? Que no, pues que no tiene la mejor actitud, hombre. ¿Qué piensa usted de esas que me ignoraron los piropos de mi papá? Que por eso no tienen marido. Bueno, llevémosle una niña bien bonita. ¿Cierto que las niñas más lindas y perdón, las tiene Ibagué? ¿Para la muestra de un botón? ¿Cierto que sí? ¡Ajo! Vea, vea. Para la muestra de un botón. Es que a mí me tiran piropos y yo me pongo contenta. Pero a mí me da risa. Pero hay mujeres tan care. Bueno, pues no están obligadas, ¿no? Amargadas, no, así tampoco. Ay, yo creo que por eso es que no tienen marido. Lo atreja a los maridos. Lucia, ¿qué piensas? No, no es amargada. Me aterra porque son vendedoras. Uno con el vendedor es coqueto, es alegre. Para que lleve más, para que compre. Ay, no. Es que cogen puro caduje. No tienen atención al cliente. Bueno, vamos con el siguiente reto. Yo creo que no habían bajado bandera. Uno que si es buena gente no lo voltean ni a mirar. No, no, ni lo escupen. Ay, amigos. Vamos con el siguiente reto. Esto está una cosa loca. Pero primero vamos a ver a quién le va a tocar este reto. Esto dice así. Yo soy tan salada que a mí me toca lo peor. Pero bueno, este di... Ay, no. Víctima de mis propios inventos. Aquí dice Sofía Camila. Ahorita vamos a ver qué me va a tocar a mí. Ay, no, amigo. Uy, no, eso. Hay un montón de gente por acá. Que siga la gente, que siga. Bueno, voy a sacar un papelito al azar y vamos a ver qué sucede con esto. Ay, no, amigos. Estoy nerviosa. Víctima de mis propios inventos. Ay, no. No, no. No. Dice, finge un desmayo en la calle y espera a ver qué sucede. Ustedes, ¿qué piensan? No, porque me tocó lo más duro. No, pues la va a dar toda, la va a dar toda. No, pues la va a dar toda. La va a dar toda. Ay, amigos. Vamos a ver si la recogen porque con esa actitud de la gente... Ay, no, sí, la gente hoy está como de mala clase. Yo creo que me dejan morir. Yo estoy segura que la dejan tres días al 31 y no la paran. ¿Qué señor le quiere regalar una arepa? Ay, me la quiere regalar. Ay, muchas gracias. Tan lindo el vecino. Ay, un aplauso. Ay, tan lindo el vecino. Me dio una arepa. Ahorita me dormí. Ay, mentiri. Bueno, vamos a ver. Ay, yo sí creo. Uy, no. Con salsa y todo. ¿Cómo así? Ay, no. Es que él supo que me iba a desmayar. Entonces, para que me revivan rápido. Vámonos, vámonos. Uy, no, medio mareo. Gracias. Sí, medio mareo. Me dio mareo y la muchacha no me ayudó. Vámonos. Amigos, ya sé qué voy a hacer. Cuando me pidan una foto, me voy a desmayar. Apenas me pidan una foto, yo hago esta en el trame de que no me va a tomar la foto. Y digo, ay, no tengo mareo y tú me desmayo. Bueno, ahora esperemos a que me pidan una foto de aquí para arriba. Una eternidad más tarde. Hola. ¿En dónde la foto? ¿Dónde está? Uy, sí. Uy, no, seguro no es con mi vida ni me siento medio rara. ¿Era que estoy embarazada? De pronto. Uy, no, me siento como mal. ¿Listo? Uy, no, vean, estoy sudando, me siento como mal. ¿Está mal? Sí, no sé, tengo mareo. ¿Tengo mareo? ¿Está embarazada? Sí, yo creo. Uy, no, medio tembladera. ¿Era? No sé, medio como tembladera. ¿Era qué? Sí, medio como tembladera, Jason. Hola. Oye. Ay, no, no, no. Dios mío, ¿qué le pasa? Denle el aire, denle el aire. Páralo un poquitico. Borra, denle el aire. ¿Qué le hay? ¿Qué le hay? ¿Qué le hay? ¿La agua, la agua, la agua? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Vecino, usted me iba a joder con la arepa. Él le va a dar una respiración boca a boca. Amigos, qué vergüenza. Miren yo como estoy temblando de la vergüenza. Amigos, me tienen sudando una cosa loca. Yo por inventarme estas cosas me tocó lo peor. Pero bueno, vamos con la siguiente persona a ver a quién le toca. Téngame por acá, muchachos. ¿Quién creen ustedes que le va a tocar? Bueno, es... ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Ah, le tocó! Jason, 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 Jason. Jason, ¿cómo decían...? Vean, yo les voy a decir una cosa. El único que tenía miedo y que me dijo que no había podido dormir pensando en los retos era Jason. Porque es el más tímido y penoso de todos. ¿Cómo se siente Jason? Me dicen Johnny Rivera. Tímido, tímido. Bueno, vamos a ver dónde está el otro. Listo. Usted, don Jason, usted mismo va a sacar su propio reto. Vamos, Jason, con toda, con toda. Vamos, vamos, vamos. Hágale, Jason, hágale, Jason. Está temblando el abrazo. Ay, está temblando el muchacho, ¿qué será? Ay, casi nada. Busca pleito por celular y dile que la persona que tienes al lado te lleva... Él está nervioso y él no puede ni leer. Sí. Él está nervioso y él no puede ni leer, pero dice así. Busca pleito por celular y dile que la persona que tienes al lado te va a respaldar. Ay, Jason, ¿cómo se siente para eso? ¿Mejor? No, no, ya practiqué. Sí, cuando Jason habla así y tiemblas porque tiene mucho miedo. Vamos, vamos, amigos, vamos. Bueno, vamos de aquí para arriba, ahora a quién le buscamos pleito, Jason. Ay, Dios mío, Dios mío. Nada, no le va a pagar nada. Ya vamos, que va en paz. Lleguen, lleguen. Yo de todas maneras tengo acá un amigo al lado. Acá tienen, vea, estamos los dos de buzo negro. Él tiene buzo negro y pantalón beige. Que lleguen, lleguen que acá lo espero. Acá lo espero. Acá lo espero, papá. Sí, hágale. ¿Cómo era? Qué hermano, qué hermano. ¿Quién es que va a pagar la plata ahí? ¿Vamos a dar? No, no, no. Él es el que le dé la plata. ¿Usted es el que le dé la plata? ¿Usted es el que le dé la plata? Usted, usted fue, usted fue. El problema es del mal. ¿Es él? No. ¿Cómo así que me la da la mala? El problema es del mal. Yo no tengo nada que ver ahí. Uy, vecino, ¿cómo así? Vecino, pero usted es muy bravo. ¿Usted creyó eso? No, los pelados me iban a pegar acá. No, hombre. ¿Lo comprometieron? Sí, claro. ¿Cómo que dijo? No, que yo le dio una plata a los amigos, pero yo no le debía nada. No, usted qué le va a dar, usted ni lo conoce. Claro, y me estaba comprometiendo acá con los dos pelados que yo le pagara, sí, yo lo muchacho. Vecino, pero usted es parado en la raya, ¿cierto? Vecino. ¡Ajo! Pero usted, ¿por qué va a comprometer al señor así, Jason? Después me cascaban era a mí. El señor respaldo. Vecino, eso fue una pequeña broma para mi canal de YouTube, que Dios lo bendiga. Bueno. Bueno, pues ahora sí vamos con el siguiente reto. La verdad que esto se pone cada vez mejor. Los retos cada vez están más locos y más interesantes. Así que vamos a sacar a la siguiente persona. ¿A quién le va a tocar un reto bien tremendo? ¿Quién será? ¿Quién será? Esto dice, taratatán, taratatán, ¡Santiago! Santiago, caleño, ven para acá, por favor. Caleñito, las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Caleño, ¿qué te tocará a ti? Vamos a ver, vamos a ver qué le tocará al caleño. Y esto dice así, caleño, ¿estás preparado? Sí, tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice por acá. Esto dice así. Ay, Dios, no puedo de los nervios. ¡Ay, Santiago, mi papá! ¿Qué? ¡Ay, Santiago! Dice, arma un show de infidelidad en la calle. Señorita Laura, donde está, amiga, amiga. Me encanta que hayas venido el día de hoy. Qué feliz de complacerlos a todos. ¡Ajo! Me encanta porque ella es bien tóxica. Entonces el papel le va a salir, mejor dicho, a la perfección. Santiago, ¿cómo se siente para hacer un show de celos por plena tercera? Uy, no, tengo miedo, ella es loca. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal sale y pues que Santiago cumpla este reto. ¿Nos fuimos, no? ¡Vamos! ¡Nos fuimos! Estamos buscando una víctima. ¿Quién será el día de hoy? Santiago, ¿cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? No sé, todavía estoy mirando, estoy mirando a ver cuál. ¿Cuál le gustará, Santiago? ¿Cuál será la víctima? ¿Cuál van a mechonear el día de hoy? Ay, Dios mío, y Laura, que bien tóxica. Santiago, lo van a meter en un... ¿Qué tal lo cacheten por culpa de Laura? Ella es loca. Ay, Laura, por Dios, compórtate, no te salgas tanto del papel, gracias. Ahora me coge la pata. Bueno, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar qué muchacha, a cuál muchacha le vamos a formar el pedo. Vamos a ver, vamos a ver a cuál es. ¡No, mi hijo que estaba en la casa! ¿Usted qué hace acá? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Le estoy preguntando. Yo la conozco, no. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, me dijo que estaba en la casa. No me dijo que estaba en la casa. ¿Quién es ella? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No, me toque. ¿Quién es ella? No me dijo que estaba en la casa. No me dijo que estaba en la casa. No me dijo que estaba en la casa. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo no lo conozco, entonces deja ser papito. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, Santiago, no me dijo que estaba en la casa Me da pena, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Le da pena, denle pena Quiero volver a ver en mi vida Venga, usted, ¿a quién le hizo esa broma, Laura? Laura, usted es una boleta Uy, amiga, ¿ella le hizo esa broma a usted? Ay, amiga, esa muchacha que le dijo, yo ni escuché Ay, no, pues, ¿quién era yo? Yo ni lo conozco Usted ni lo conocía y que sintió Y que yo no escuché nada, Laura, ¿verdad? Enchuquisó, ¿qué dijo? Ella es loca, es que quién era ella, que yo no sé qué Oye, pero Laura como loca ¿Y usted qué sintió? ¿No le dio ganas de estropear a esa muchacha? Normal Ah, ¿es tranquila? Sí Menos mal que es tranquila porque está bien alborotada, ole Laura, ¿y usted qué sintió en ese momento? Uy, no, tengo como euforia, como... Ella se metió en la película de que eso era real Amiga, un saludito para la cámara escondida Ay, no Ay, no, pobrecita Amigos, ya quedan los últimos retos de este día La verdad que este día ha estado muy divertido Demasiado loco y eso sí, muy largo Pueden creer que desde la una de la tarde Estamos en la calle grabando, haciendo locuras Y ya mismo son las seis y veinte de la tarde ¿Cómo se siente la gente, el pueblo? Ellos están descansados Ellos ya no quieren gritar Pero ahora sí vamos con los siguientes retos Estos retos van a ser diferentes porque van a ser de a dos personas Ya que estos chiquillos obviamente quieren terminar Uno aguanta absolutamente todo el día Pero ellos no porque ellos no se dedican a esto Así que vamos a sacar el reto A ver qué les va a tocar Ay, Dios mío, ¿y ahora quién le va a tocar? Bueno, vamos a ver qué dice esto por acá Ay, este me encanta Este me encanta Y había una señora que ella estaba loca por hacerlo Dice, saca el cartel de regalo a brazos gratis Y busca a tus clientecitos ¡Qué gorda! Bueno Ay, pero usted estaba muy regalada Que quería dar regalos gratis Venía cargando ese cartón Ophelia, pero abrace ese cartón ¿Qué es lo que dice ahí? Muéstrele a los muchachos Ella se vino con el cartón puesto Pónganelo, pónganelo, Ophelia Abrazos gratis Vamos a ver cómo le va a Ophelia con este reto de abrazos gratis Y qué tantos abrazos gratis va a recibir ¡Suscríbete al canal! 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 Es que la agarró, casi se la lleva. Uno blanco que me agarró así. El viejito le dio la suerte. Ofelia, ¿cómo se sintió? Me hizo plata, vean. Uy, no. Ofelia, ¿pero cómo se sintió con todos esos abrazos? Uy, no, los abrazos de Navidad llegaron antes. Pero que sintió bacano, chévere, todos los niños, señores, ¿cierto? Eso que, vean, desde que ella vio los retos, ella dijo, yo quiero el de los abrazos. Se lo gané, obvio. Y se lo ganó. Un aplauso para Ofelia. ¡Bien! La re buena, Ofelia. Oigan, no. Te acabas de ganar un ron, viejo. Ah, mentira. Oigan, de verdad, este me pareció muy chévere. Muy bonito ver todos esos niños, señores. Espectacular este reto. Así que reto cumplido. Ahora sí, vamos con el siguiente reto. Y esto dice así. Acércate una carretilla y pide algo de comer. Dios mío, qué vergüenza. Básicamente le tienen que decir como que no tienen dinero, que quieren comer, que tienen hambre. ¿Ustedes a quién creen que tenemos que hacerle ese reto? O sea, ¿quién? ¿Quién creen ustedes? A Kelly. ¿Quién creen ustedes, Poncho? A Kelly y a Sandra. Ajo. Kelly, ¿usted quiere? Vamos, vamos pa' esa, vamos pa' esa. Ay, amigos, qué vergüenza. Gracias a Dios, a mí no me salió eso. Yo estaba pensando de que me saliera eso porque me daba mucha vergüenza. Pero bueno, Kelly es sin pena nada. ¿Cómo se siente para ese reto? No, pues que voy a decir para que me den algo. ¿Verdad que sí me dan algo? Yo creo que sí. ¿Y Sandra? ¿Sandra, usted qué diría? ¿Usted qué diría? Que nos robaron. Que nos robaron, estamos todo el día sin comer, hemos trabajado. Ah, jo, ellas se montaron en la película de una vez. ¿Están preparadas? Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Están preparadas para el reto? Sí. Bueno, entonces, a cumplir el reto. Vamos pa' allí, pa' arriba, que hay como perritos. ¿Qué? Vamos pa' allí, pa' arriba, que hay como perritos. Vamos, vamos, vamos. Ya es chiquiente. Amigos, no me fiaron. Nuestro intento fracasó, no me fiaron. Fallido, fallido. Fallido, fallido. Entonces, Sandra tiene una idea y es que Sandra va a ir a pedir monedas. Pero la va a pedir ella porque a mí me va a pegar. Entonces, sí, amor, que vamos a ir a ver si nos dan moneditas para la comida. Buenas noches, es que les quería pedir un favor, lo que pasa es que nos dan a nosotras y no tenemos que irnos en la bufeta. A ver si de pronto tienen una monedita que nos regalen. Tienen $1.90 mil pesos porque yo no he hecho una mierda, porque no se me roban el bolso. Claro, vean lo que les pasa a nosotros. Lo que les pasa a nosotras. Gracias. ¿Pero a qué les puedo pedir un favor? Lo que pasa es que esta mañana nos robaron el bolso. Sí, y estamos completando para la bufeta, de la que ustedes nos podrían regalar de pronto alguna monedita. ¿Y para qué se dejan robar el bolso? No, es que uno se deje rojo. ¿Qué le llevan a uno el bolso? Lo llevan a uno con bolso y todo. Muchas gracias, vecino. Muchísimas gracias, que Dios nos vendía. Ahí llevamos mil. Bueno, ¿y ahora? Ahora le vamos a poner la platita. Bueno, nos pedimos comida porque nos dieron comida. Bueno, nos dieron mil pesos. La otra señora dijo que solo tenía 20 mil, ¿qué por qué nos sacaba más la maleta? Bueno, vamos a... ¿Qué hacemos? Pidamos comida acá. Los muchachos. Los muchachos. Por favor, lo que pasa es que nos robaron el bolso y nos robaron las cosas. Y entonces pues estamos esperando que nos recojan. Entonces de pronto queríamos preguntarles si ustedes de pronto nos pueden fiar algo mientras llegan a recogernos. Sí, así se va un pinchito mientras llegan a recogernos. Sí, claro. ¿Por qué no? Ay, tan lindo. Muchas gracias. ¿Qué sabor lo quiere? Cualquiera, tranquilo. Ahí lo compartimos mientras llegan por nosotras. Y ahora, ¿cómo le digo? Que era mentira. Lo vamos a lograr, amigo. Lo vamos a lograr. ¿Y usted confía que si le paguemos el pinchón? Bueno, yo también hay que ser solidario, la verdad. Yo también voy a ganar el mismo. Este es el mismo país por lo mismo. Se enganamos. Él dice que uno tiene que ser solidario y que si uno pasara por lo mismo, también habría que hacer lo mismo. ¿Cómo les ha ido estos días? Bien, gracias a Dios. Ay, muchas gracias. Vale, le doy otra papita para la papita. Ay, muchas gracias. Mire, dos papitas para las dos. Amigos, lo hemos logrado. Lo hemos... Nos han dado un pincho. Lo logramos. Oiga, pero que el hija lo tomó en serio y le fue quitando el chusito al muchacho. Oye, pero como loca. Amigo, ¿usted sí le creyó que esa muchacha estaba muerta de hambre? La carita no sé. Ve si usted le creyó, ¿usted le creyó? Pues puede pasar, sí. Ay, pero ustedes son muy... Tienen un corazón muy bonito. ¡Un aplauso para ellos! Muchísimas gracias. Hoy fueron estos muertos de hambre. Mañana... ¡Ah, mentiri! Sandra, ¿cómo se sintió con ese reto? Pues nos dio pena primero lo de las monedas, pero ya después... Oiga, pero... Mil, mil, mil. Miren, pero le dieron hasta monedas. Nos dieron mil pesos de una señora. Dijo, no, mamita, yo no tengo porque... Yo eché solo el 20 porque de pronto me roban también el bolso. Ay, amigos, pero bueno, se cumplió este reto y estas personas de verdad son súper lindas. Haberle regalado esa comida, este par de muérganas que sí trabajan. ¡Muérganas, vea, vea! No, y aparte de eso, vean, todos acá jartándole los chorizos al año. ¿Qué es eso, por favor? Un chorizo por ahí. Son terribles. ¿Qué ese grupo se llama? ¿Cómo? Hambrientos Anónimos. Ah, claro. Empezando, les dije, si vio en el bus. Total, no, y bien hambrientos que sí son. ¿Quién quiere el papá? La vecina contenta porque le dimos un detallito ahí con mucho amor. Tan linda. ¡Chao, que vendan mucho! ¡Adiós!